Hemos estado recorriendo la zona con el Secretario de Seguridad, algunos funcionarios de la policía, del Comando Radioeléctrico, de acá de la seccional, y también con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, con Gustavo Leone, para analizar la situación de inseguridad que se da en este nudo, muchísimos casos de personas que vienen ingresando desde Funes hacia Rosario, que son agredidos, que son robados, que son golpeados, hace un par de días un joven fue baleado y robado también, por aquí cerca en su momento se produjo el accidente del señor Paladini, bueno, es una zona insegura y complicada, por eso estamos analizándolo, quise hacerlo personalmente, para dar algunas instrucciones respecto de cómo intervenir en toda la zona. Hay algunos asentamientos que vamos a tratar de erradicar de aquí, vamos a iluminar mejor, vamos a reforzar la presencia policial, vamos a tomar una serie de medidas de desmalezamiento del entorno para que haya más visibilidad. Bueno, se trata de trabajar integralmente sobre un nudo complicado para seguir avanzando en esta idea de bajar las zonas de riesgo y los niveles de violencia y de inseguridad que tenemos en la ciudad.